El bullying o maltrato entre compañeros es una realidad latente en colegios de nuestro país, por lo que desde el año 2017 se han tomado medidas para poder minimizar estos episodios en la ciudad de Calama. El año pasado, 2017, tuvimos una gran cantidad de capacitaciones, tuvimos una fuerte inversión a través de apoyo de nuestro alcalde, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en donde queremos ver este año ya reflejados resultados, mejores resultados de los que tuvimos en el año 2017, ya que el año pasado, teniendo nosotros 36 establecimientos educacionales, donde tenemos más de 20.000 alumnos en los establecimientos, tuvimos solamente 22 denuncias, en las cuales ninguna de esas tampoco salió al lugar. Uno de los colegios donde se implementó este programa para la buena convivencia es la Escuela Básica República de Francia. El año pasado nos hicieron tres cursos. El primero fue sobre la implementación de la Ley 20.536 sobre el acoso escolar. El segundo fue acerca del arbitraje y la mediación. Y el tercero fue acerca de las estrategias para fortalecer la convivencia escolar. La convivencia escolar aquí está bastante buena. Para eso implementamos, cuando tenemos diálogos valóricos con los niños, con los que tienen algunos conflictos. En los niños de la Escuela República de Francia, el trabajo realizado por los docentes comienza a dar sus frutos, creando un ambiente sano y de confianza. Si yo por lo menos conozco a una persona, intentar ayudarlas, convenzarlas de que no hay nada de temer, van a sufrir de que si no hablan, de que se queden callados. Si bien la labor de los profesores es muy importante, los padres del menor deben desarrollar la parte más importante, la enseñanza de la buena convivencia. Una escuela es una comunidad, y como una común unidad, como dice su nombre, no solamente son los alumnos y los profesores y los funcionarios de la escuela, sino también los apoderados y las familias, que son parte de esa comunidad. Por lo tanto, al hablar de convivencia escolar, hablamos de la convivencia de todos esos actores. Y pensar inclusive que los elementos de convivencia no solamente se viven en la sala de clases, se viven en el patio, en la calle, en la casa, en todo lugar. Año escolar que recién comienza, donde la educación integral que una el conocimiento y el respeto al otro, esperamos sea lo primordial.